Hola, ¿cuál es tu nombre que tú traes? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es JC, me conocen así en este momento del auto. Traigo un Golf MK3 modelo 98 personalizado y que la máxima velocidad nos acompañe. Vamos a verlo. Vamos a ver, la comprocinadora va a decir que en torre se va a ir este regalo, ¿vale? Solo está en torre, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, gracias, madre. Vamos a verlo. 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 Vamos a verlo.